hola soy aldeano pero ya no quiero ser aldeano sabes que voy a hacer steve también ahora hablo como steve no hablo como aldeano vale el gemelo tivo adoptado y es mal de años hay que atacar y cositas como apareció ahí apareció no estoy muy vago y atacar o me muero a mí soy incendio por qué me estás atacando no tengo muchas flechas creeper a más te creo más perranera hay que dejarlos en paz y mierda ayúdame me quedo acá pero steve steve truco voy contigo yo que no puedo pero de generación o mira un cofre a mierda y me golpean qué qué pasa hermanito como que te han matado hermanito steve dónde está hermanito steve me han secuestrado a ver si te puede a ver si puedes liberarte a ver puedes intentar liberarte no hay muchas vindicadores y saqueadores me han quitado la armadura y la ropa como que te han quitado eso sí me han quitado como no me sea sexy me han dejado el defensa no me sea sexy no no ah mira yo peleo con un cocodrilo resisto al ah por qué no por qué no por qué ah por qué me atacaba dónde estás fantasmita este te cambian blan 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 guardia royal que quieres atacar matarte te apuesto mil euros a que no me matas y te mato pero te puedo te puedo encontrar y rescatarte te han secuestrado el me hice mal y estábora pero si ya este mundo Pero entonces, ¿cómo voy a hacer las aventuras sin ti? ¡Pero no puedo con Sinti! ¡Que no entiendes! He llamado a un amigo y después va a ser contigo y va a ayudar Vale, ¿y cómo va a ser va a ser negro? Bien, me gustan los negros No, no me... ¡Tienes dos vidas! ¡Tatán! Vamos a ver qué cositas me dan ¡Cositas! ¿Y esto para qué tiene? ¡Ay! ¿Por qué me estás atacando? ¡Que no te he hecho nada! ¡No me cofre! ¡Dejarme la cata! ¡No! Tienes una vida ¡Tatán! ¡Ahí, rápido! ¡Rápido! 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 ¡Oh, de alfa! ¡Pero qué! ¡Gordo, no me mates! Última oportunidad No, no, no quiero comenzar de nuevo el nivel Pero, pero hermanos ¡Génme los tips! ¡Génme los tips! Si, si muero O sea, si se acaba la partida O sea, si se me acaban todas las vidas ¿Puedo, puedes, puedes volver a estar acá? No Tienes que matar al archimaldiado ¡No! Tótem de regeneración extra ¡Gracias! ¡Lo utilizaba para esto! ¡Eh! ¡No se pueden utilizar ca... ¿Ves? Facilísimo, ¿verdad? Facilísimo, ¿verdad? Ahora he matado todos los archimaldianos Y hasta he matado al archimaldiano Pero ahora es la última oportunidad Ya que me ha regalado un túnel ¡Espera! ¿De qué me muero? ¿De qué me muero? ¿De qué me muero? ¡Ah! ¡Que me estoy quemando con esto! ¡Me estoy quemando con esto! ¡Ayuda! ¡Ayuda!